Bueno, ahora vamos a enseñarles a hacer el matecito del matico seco. Acá ya tengo mi litro de agua. Como está esto deshidratado, para hidratarlo y sacar sus propiedades, le vamos a poner una cuchara que es equivalente más o menos a un gramo, un gramo y medio. Nada más. Luego dejamos que vaya hirviendo solamente unos 2 a 3 minutitos y vamos a ir agregando con lo que es la manzanilla fresquita o puede ser seca también. La seca también se pone una cuchara. Ya lo tapamos un momento. Ya son los 2, 3, 4 minutitos que vamos a hacer hidratar. Lo bajamos el juego, bajamos de la ollita y luego hacemos de la misma manera porque esto ya dio su colorcito también. Acá está, pueden verlo. Miren el color. Son las mismas, es la misma propiedad del matico fresco. Lo pueden tomar esto en la mañana una taza, en la noche otra tacita también lo pueden tomar. Ahora si ya tienen el problema, ya están asintomáticos con el COVID, pueden utilizar también lo que es el jarabe de ajo con jengibre, miel de abeja. Esto ya bien dosificado porque es un poquito complicado enseñarles cómo pueden utilizar porque la cebolla viene en tamaños grandes, medianos, pequeños, todo eso. Entonces eso ya se toma de acuerdo a la cantidad. Y también las cálculas de ajo pueden ser, pero preferentemente con el jarabe de ajo tres veces al día, una cuchara soperita se toma. Y ahí es donde podemos prevenir el COVID. También podemos, es lo que se dice, tratar el COVID. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro, Unidos contra el COVID.